Quisiera comenzar dándole las gracias al doctor Juan Carlos, a la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales por permitirnos hacer parte de esta prueba piloto, la cual esperamos no defraudarlo. Bueno, básicamente como Siemens Healthineers queríamos hablarles un poco sobre lo que son los servicios empresariales, no hablar básicamente de productos y lo que vendemos todos los días. Ahora bien, dándole todo el crédito al doctor Aguirre, hubo un tema que estuvimos hablando un poco en la mañana y es el reto de convertir lo que es intangible en tangible, como nos lo decían. ¿Por qué? Porque nosotros en Siemens Healthineers venimos prácticamente en los últimos dos años, yo soy responsable de todo lo que es la parte de servicios empresariales para Latinoamérica y tratar de explicar cómo nosotros no solamente vendemos lo que son los productos, los equipos de imágenes, diagnósticas, los equipos de laboratorio, sino también ofrecer una cantidad de servicios a las instituciones que lo requieren. Entonces, ahí entramos en el reto de convertir lo intangible en lo tangible, venimos evangelizando, pero creo que estos son los espacios que nos permiten a nosotros mostrar un poco más qué hacemos y cómo convertimos los servicios en algo quizás un poco más tangible. Ahora bien, nosotros qué vemos en el sector de la salud, cuáles son las tendencias, qué está pasando en el sector de la salud. Esto no es nada nuevo para ninguno de ustedes, ustedes lo saben. Hay una cantidad de cambios demográficos, crecimiento poblacional, cambios en la forma en que se reembolsa la salud, creciente carga de enfermedades crónicas, hay una gran cantidad de tendencias que nosotros como compañía de fabricante, pues por supuesto que las tenemos que considerar. ¿Eso qué ha hecho? ¿Qué ha pasado o qué vemos que está pasando en el sector de la salud? Vemos una gran consolidación, instituciones que se unen, jugadores grandes, globales que están llegando al país y tenemos que estar atentos a ver qué está pasando con estas instituciones. Vemos una gran industrialización, que cómo pueden hacer las instituciones más con menos, bien sea laboratorio, bien sea diagnóstico, bien sea en los hospitales, cómo podemos hacer más. Gestión de los servicios de salud. Lo hemos visto en muchos países, cómo las instituciones ya no son pagas precisamente por el servicio que prestan, por la unidad o el volumen o la cantidad de servicios que prestan, sino cómo las instituciones logran mantener cierta población sana o cómo manejan o gestionan su salud. Y finalmente, la digitalización. Esto es una realidad. La digitalización viene, va llegando o ya llegó y tenemos que estar al tanto de esto. Existen retos dentro de las instituciones que nosotros como institución que fabrica equipos y genera servicios de salud, tenemos que considerar en ustedes como instituciones de salud. Existen algunos retos que son clínicos, otros operacionales y otros financieros. Para nosotros es muy importante lograr identificar cuáles son los puntos críticos que tiene que considerar cada institución. O sea, las conversaciones no van si va a adquirir un resonador o va a adquirir un tomógrafo, por supuesto que es importante para nosotros, pero ¿en dónde está? ¿Cuál es el reto que tiene? Si quiere ampliar sus servicios clínicos de salud, si quiere estandarizar procesos, algunos quieren estandarizar algunos procesos, si quieren aumentar la eficiencia o gestionar la reputación, mejorar la rentabilidad. Eso es muy importante para nosotros. Cada que nosotros entramos en una discusión con un cliente, queremos entender dónde están y para qué, para nosotros buscar la forma de entrar en una relación de más largo plazo con las instituciones. Nosotros no creemos que hacia futuro simplemente tener un modelo de negocios transaccional, donde nosotros vamos y vendemos el resonador o vendemos el tonomógrafo o ponemos el equipo de laboratorio, esa es la relación que queremos tener con nuestros clientes. Nosotros queremos tener relaciones de largo plazo, donde nosotros entendamos cuáles son los desafíos de la institución y nosotros cómo podemos aportar como institución en esos desafíos. Entonces, buscando volverlo intangible, intangible, venimos a esto, cómo hacemos nosotros, cómo logramos nosotros que las instituciones generen mejores resultados, esto es prácticamente el dilema total, cómo logramos nosotros que las instituciones logren alcanzar mejores resultados a menores costos. Y ahí es donde está el reto de nosotros como Siemens Healthineers. Ahora bien, voy a poner algunos ejemplos. Hay instituciones que quieren maximizar el potencial de sus equipos, cómo le sacan provecho a sus equipos, cómo maximizan tanto su ciclo de vida y cómo hacen que sus equipos se mantengan o sean estables y que no estén fallando, volviendo a operar y fallen y demás. Hay instituciones que quieren tener sus empleados bajo educación continua, cómo se pueden educar, cómo pueden adquirir mayores conocimientos y demás. O hay instituciones que quieren mejorar su flujo de trabajo. Estos son básicamente ejemplos, porque yo no quería venir acá a hablarles simplemente del portafolio, eso lo puedo decir individualmente en las reuniones que nosotros tenemos con ustedes, pero queríamos mostrarles retos que ustedes tienen en el día a día y nosotros cómo los podemos abordar. Entonces, para cada uno de estos desafíos nosotros tenemos diferentes soluciones o alternativas. Está opciones y upgrades, cómo hacemos nosotros para subir la operatividad de sus sistemas, cómo hacemos para generar mayores capacidades de los diferentes equipos. Tenemos Siemens Remote Services como servicio donde los equipos están conectados a nuestra matriz de servicios y donde nosotros podemos gestionar los servicios de los equipos o el estado de los equipos de una forma proactiva. También tenemos LiveNet y TeamPlay. ¿Cómo hacemos nosotros para que las instituciones tengan acceso remoto y puedan estar evaluando el estado de sus equipos, gestionando sus repuestos, gestionando sus equipos de una forma más proactiva? O TeamPlay, el ecosistema digital. ¿Cómo hacen las instituciones para conectarse a un ecosistema que les permita estar monitoreando tanto lo que es el uso como los protocolos que usan, como la dosis que usan de sus diferentes equipos y más si están en diferentes lugares físicamente hablando? Planes de educación. Yo creo que acá nosotros tenemos un reto fuerte y venimos trabajando fuerte. Ya tenemos planes de educación, pero nos encontramos cada vez más con instituciones sedientas o con ganas de no simplemente recibir un equipo, no simplemente tener un resonador, un tomógrafo, sino cómo podemos nosotros ofrecer servicios de educación continua a sus empleados. Y por supuesto, ya lo podemos hacer, bien sea presencial o bien sea de forma remota. Transformation and Advisory Services. Esto es algo que en el pasado nosotros, pese a tener el conocimiento, pese a tener las personas capacitadas, no lo hacíamos de una forma sistemática. ¿Cómo nosotros podemos ofrecerle más del conocimiento, más de la experiencia, llamémosla global que tenemos como institución global, ofrecer este tipo de servicios a nuestros clientes? Entonces, en la parte de Transformation and Advisory Services, sí les quería hablar, porque el objetivo no es hablar hoy acá de máquinas o de bits and bytes, sino nosotros cómo podemos ayudar en las instituciones con temas de arquitectura, diseño de hospitales o con la gestión operativa de las instituciones. Claro que lo podemos hacer y lo queremos hacer conjuntamente con ustedes. O cuando las entidades entran en un proceso de transformación, bien sea mediante metodologías Lean, cómo nosotros los podemos ayudar. La verdad es que esto es lo que nosotros queremos discutir con ustedes, cómo nosotros podemos soportarlos en este tema. Ahora bien, tengo un poco más de ejemplos. Cuando las instituciones quieren colaborarse entre sí, quieren estar conectadas, quieren tener colaboraciones médicas con otras instituciones, bien sea acá o del exterior, cómo los podemos nosotros ayudar en Siemens Health and Nears. O tener una menor carga financiera, tener un crecimiento menor con menor CAPEX y más OPEX, cómo los podemos nosotros ayudar. Y esto nos lo encontramos todos los días en las instituciones de salud. O cómo nosotros podemos atender a poblaciones remotas. Entonces, de acá, si nos vamos un poco a lo tangible, encontramos soluciones para todo esto. Y entonces, hablamos de soluciones digitales y health solutions. ¿Cómo nosotros podemos conectar mediante sistemas colaborativos instituciones? Bien sea una cadena de hospitales, vimos el tema de consolidación, hospitales que se ubican en diferentes regiones, cómo pueden estar conectados, cómo los pacientes se pueden mover por las diferentes instituciones y siempre tenemos la información de los pacientes en tiempo real, independientemente de la institución donde esté. Virtual Operation Center. Acá, y ya lo tenemos funcionando. Y bien, cómo nosotros podemos lograr que varios equipos sean operados al mismo tiempo por una sola persona, de forma remota. Dos, tres resonadores, por poner un ejemplo, siendo operados de forma remota por un solo operador. Claro que lo podemos lograr y lo podemos hacer. Population Health Management. ¿Cómo nosotros podemos ayudarlos a ustedes a gestionar la salud de sus pacientes? O a las compañías de seguros, a los hospitales. A través de diferentes sistemas lo podemos hacer. Manage Equipment Services. ¿Cómo nosotros podemos, mediante acuerdos de largo plazo, gestionar todos los equipos de una institución? A 10, a 15, a 20 años, a 25 años, ¿cómo nosotros podemos gestionar los equipos de una institución? Para que la institución no se ocupe en la gestión de equipos. La compra cada año, el tema de compras, la evaluación. Eso es un desgaste tremendo. ¿Cómo se hace para nosotros poderles manejar sus equipos clínicos por los próximos 10 o 15 años? Claro que lo podemos hacer. Inclusive, cuando hablamos de Manage Departmental Services, ¿cómo a través de nuestros partners podemos colaborar en la gestión de un departamento en una institución, llámese un laboratorio, un equipo de imágenes y demás? Estos son básicamente algunos ejemplos de la cantidad de cosas que podemos hacer, independientemente del tipo de equipos que se esté usando. Ahora bien, hay una cantidad de momentos decisivos que nosotros queremos entender de ustedes. ¿En qué momento está la institución? Si se está construyendo un nuevo hospital, o si se están ampliando en sus competencias clínicas, o están ampliando en otros servicios. Si están reemplazando la base instalada, bueno y demás. ¿Sí? Eso es importante para nosotros. Finalmente, yo quisiera hablarles de qué es lo que nosotros queremos hacer como Siemens Health Universe. Ya les hablé un poco de todos los servicios que podemos prestar empresariales, departamentales, de Transformation and Advisory Services. Pero nuestras propuestas de valor, básicamente son tres. Más la digitalización, por supuesto. Pero tenemos que ayudar a nuestros clientes o a los proveedores de la salud o a los prestadores de salud a expandir la medicina de precisión. Tenemos que o buscamos transformar el cuidado de la salud. Y queremos mejorar la experiencia del paciente. Por supuesto, todo digitalizando healthcare. Y acá, bajo el reto de cómo nosotros volvemos esto intangible, intangible, quería mostrarles algunos ejemplos de qué venimos haciendo nosotros como Siemens Health Universe para lograr ese propósito. Y acá, por supuesto, toca hablar un poco de productos para volverlo intangible, intangible. Entonces, cuando estamos hablando de expandir la medicina de precisión, hace algunas semanas ya lanzamos en Colombia lo que es Satelica Solutions. ¿Cómo hacemos nosotros para que un sistema de laboratorio pueda gestionar las pruebas automáticamente y priorizar las que son urgentes y dejar para luego las que no son urgentes? Biomatrix. En los equipos de resonancia magnética. ¿Cómo usamos nosotros inteligencia artificial? A través de Biomatrix para que los pacientes, independientemente de su fisionomía, tengan un diagnóstico certero y preciso. Y el artis fino. En nuestros equipos de angiografía. ¿Cómo hacemos para que estos equipos sean mínimamente invasivos? Entonces, en estos tres ejemplos, a través de nuestro portafolio, lo que estamos buscando es incrementar o expandir la medicina de precisión. Cuando hablamos del transformar el cuidado de la salud, ya les hablé del Virtual Operation Center. El Virtual Operation Center es lugares donde yo puedo de forma remota operar varios equipos con menos personas, de forma remota, por supuesto. La automatización de laboratorios y los sistemas de Population Health Management. Y cuando hablamos de la experiencia del paciente, acá ha sido un foco importante para nosotros. Nosotros, a través de nuestra tecnología, de nuestros equipos, cómo logramos mejorar la experiencia de los pacientes. Y aquí viene un ejemplo, la tecnología del Somatom Go, los tomógrafos, no sé si los han visto, donde ya vienen con tabletas pegadas al equipo, o bueno, que se pueden pegar del equipo, y el operador o quien está al lado no tiene que retirarse e irse a un salón diferente a donde está el paciente, para que esté cerca del paciente, para que pueda hablar con el paciente. Y por supuesto, esto mejora la experiencia del paciente. Y así, Atelica Solutions y demás. Y digitalizando Helker, pues por supuesto, esto es como construir un bosque, es un camino largo, pero por supuesto venimos andando fuertemente con lo que es eHealth, conectando, interconectando instituciones, que el paciente tenga acceso a los diferentes portales y pueda ver sus récords y pueda gestionar su propia salud desde el paciente. Eso es básicamente lo que les quería mostrar. Acá lo que les quería decir es, hay muchas cosas que podemos mostrar desde el lado de servicios, muchas cosas que podemos hacer. Estamos por supuesto en el stand con todas las personas que podemos hablar ya más en detalle de cada uno de los temas. Muchas gracias y feliz día. Gracias. 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 Gracias.